A ver, a ver, a ver, ¿se escucha? En efecto, ¿se escucha? Empecemos. Hola, gente. Vamos a Cosa en Cuarta, el día de hoy. El día de hoy, como siempre, estamos haciendo el campeando para llegar a Unreal. Ah, tenemos bajo. Bajo Estigio. Me gusta. Pues nada, toca seguir, seguir. Seguimos con este jueguito. Ayer no he subido casi a nivel. Estoy ya a nivel 90. 91, perdón. Ah, pero, ah, bueno, sí. Tengo que llegar a nivel 92 para tener esto. Nada más. Nada más, nada más. Hay que, espérate, estos siete, bueno, tres, podemos tener esta pantalla de carga. Ya. Si ven, si ven, si ven. Ahora, con el proximal tenemos este. Listo. Y, pues nada. Hay que seguir haciendo esto. No he jugado nada. Lo he estado volviendo a dejar. Ojalá no. O sea, no quiero volverlo a dejar porque ya falta poquito para que se acabe la temporada. Ojalá. Faltan 20, 23 días, algo así. Pues nada. Pues nada, ya somos 49%. Eh, ya toca. Es hora de ganar, ¿no? O sea, ya es hora de llegar, ¿no? Eh, sí, ojalá, no creo, porque ayer nos fue también mal. Ojalá podamos llegar hoy a Diamante 2. Al menos. Porque ya vamos como cuatro directos acá. Pero nada más. O sea, ojalá. Ojalá, ojalá. Y, y ya, ¿no? Ya, ya. Solo esto. Eh, que esa pantalla de carga, la de córrala, yo uso todo, todo casi los últimos días. No, es que me gusta. No, o sea, me gusta por ciertas cosas. Que ustedes no entenderían. Y, pues nada. Empezamos rapidito, ¿no? Sin, sin nada más que decir. No sé si vaya hasta las 7, porque. O de pronto vaya hasta las 6 y media. No sé. Porque es que estoy. Cortillo de tiempo por lo de. Porque literalmente soy. Estoy. O sea, tengo tareas. Dice que mañana una semana de exámenes que no sé qué es. Aquí es. Pero bueno. No pasa nada. Eh. Ya. ¿En dónde caemos? Donde siempre. Bueno. En el nuevo donde siempre. Aquí. Es que muy lejos lo demás. Muy lejos lo demás. Muy lejos lo demás. Vea. Es que uno es nivel 300. Mata. Eh, que antes. Antes los pasos de batería se completaban. Al 100% era 300. En el capítulo 2. Según que. Es que. Ya va a tocar. Ya va a tocar. Empezar a subir ahí. Es que ya. Ya era de haber tenido. Ya era de tener un nivel 100 hace rato. Lo que yo. Pues obviamente ya no puedo. Casi la temporada. Pero bueno. No hay que arrepentirse. Estamos ya llegando. Dime que eso tiene que haber ganado. Más mal. Bueno. No sabemos. Uy. 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 Pasa por encima ya. Ya, ya, ya. Ahí está. ¿Le va a venir acá algo? Sí, sí, sí. Mira, mira. Ese está cayendo por allá. Y yo no quiero darle nada. Y por acá no. Creo que la tormenta se va a cerrar por otra parte. Según yo. Según yo, según yo. Ok, tómate esto. Tóca subir. Bueno, estamos yendo bien. Estamos yendo bien. Empezamos bien la... La... El reto. Ok. Nemesis. Ok. Ok. Estamos más o menos. Mmm. Ya. Nos llevamos. Esto. A esto ya lo quitamos, ¿no? Ok. Vamos, vamos, vamos. Ya. Ya. Listo, listo. A ver que seguir sprintando. Hay una moto por acá. No. Un carro. Por la carretera debería haber un carro, pero no sé. Acá es la carretera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Solo voy a esperar a que se me acabe el efecto para... Ahora, pues, por lo de la misión, ¿no? A ver si nos vamos, ¿no? A ver si nos vamos, ¿no? Bye, bye. Se subió mi carro, ¿no? Con razón. Ahora ya no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer. Bueno, al menos no me hizo daño. Wtf, viene alguien con aire control. Ya. Que se vaya nada más. Que se vaya nada más porque tener aire... O sea, luchar con alguien que tiene aire control es... Es complicado porque... En cualquier momento se puede ir ahí loquito, ¿no? Nos vamos. Ahora sí nos vamos. Top 50, por favor. 50... Somos 57, ¿no? A 7 personas. Ahí acá viene otro. 7, por favor. Y acá estamos en terreno... Eh... No es plano, ¿no? Terreno... 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 Terreno feo. Pero no pasa nada. 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 Eh... Aparte pues nada. Solo que... Que no se se vaya a alcanzar este reto. Que no se se vaya a alcanzar este reto. Que no se se vaya a alcanzar este reto, ¿no? No pasa nada. Al menos estoy convencido de que vamos a quedar... Un... 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 Primero la escopeta, bueno esa escopeta es buena Yo diria que podemos hacer una kill No se si podemos hacer una kill ya Pero nada Ya completamos una misión de párpida Vamos a poner una 6p Vamos a meter acá Ya A ver A ver, a ver En 15 para llegar a top 25 Y lo máximo que podemos tener es, osea lo máximo que 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 vamos a meter a top 25 por 15 Y si estamos ahí más abajo creo que no es rentable Por eso les os digo que No hay que bajar la guardia en estas Estas caricias No, no voy a luchar con él Ok De pronto me da De pronto me da algo De pronto me da algo De pronto me da algo De pronto me da algo, osea Se pueden matar a estos bots pero Pero no a los humanos, no? A los humanos Que fuera viejita No hay cofres por aquí, no? No tengo escopeta, necesito Bueno acá, dame igual las escopetas por favor No, como siempre Fortnite no me quiere Acá hay otro A menos creo que esto me da por ahí 3, no? Bueno, no me da nada Acá hay uno maestro Acá hay uno Ya Ya, genial Bueno, fue bueno, no? No creo que fue buena inversión Pero igual no perdimos nada Yo donde dejé el carro Yo por donde dejé el carro Por allá, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, faltan 150 metros para 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 llegar a Para lograr esa misión Uff, que sea demorado Pues nada Yo diría que campear donde siempre, no? Que era, por acá no? Por acá no? Entonces vamos a dejar el carro ahí Y ojalá encontremos ahí el control Ojalá Nada, no? No hay nada, no? No hay nada, no? Vamos para allá Uy, 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 cuidado con el cerdo medallero Que está por aquí cerca Está por aquí cerca Está por aquí cerca, está por aquí cerca Bueno, a ver No, no hay nadie Nunca hay nadie acá Nadie viene acá Al coso este Bueno, de paso vamos reuniendo valillas No, y como siempre ese cofre nunca nos da No, y como siempre ese cofre nunca nos da Aseos Ok, obviamente nadie se va a querer Nadie se va a querer Nadie se va a querer, pues Pues poner en riesgo, no? Ponerse a matar un jefe Ya cuando faltan 30 personas Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Vamos completando misiones Mientras tanto, no? Bueno, solo nos faltan dos amiguitos de estas Que no sé dónde están Ya Ya, 36 personas para llegar a top 25 No, no, la última vez que La última vez que me salí de acá Me fue muy mal Ustedes mismos estaban Esa fue la última vez Mejor me quedo acá Hasta que queden Por lo menos 15 Quedan ya 30, no? 30 personas Faltan 20 para llegar a top 10 Y pues nada Pues nada, pues nada Yo haré stream por ahí una horita Les estoy quedando mal con las streams de 3 horas Es que ya no es lo mismo de antes O sea, antes yo me sentía feliz Me llenaba, no? Pero ahora ya no me siento lleno No me siento lleno, señor Que es más Eh, se acuerdan de que yo estaba haciendo una serie de Lego Fortnite Pues estoy de malas porque eliminé esos videos Y no tengo respaldo Así que no se puede hacer nada, no? Esa serie ya la cancelo Bueno, veinti... Dos para llegar a top 25, no? Eh, no tengo movilidad Solo tengo este pergamino Yo debería ir ahí porque nadie va ahí Sí, seguro me va a ir mal Seguro me va a ir mal Pero yo creo que al menos me van a subir Creo que me van a subir por lo que estoy haciendo ahorita Ahí va uno, no? Son tres Oye, y los demás? Oye, y los demás? Y los demás? Ya vieron abrir la boveda? Y hasta luego Deberían ir aquí campeando No, no hay nadie campeando Eh, a veces yo hablo con un poco de retraso Uy, menos mal me fui porque en la zona que estaba Pasaba el cerdo medio yo Uy, pues pues nada Ah bueno, ya quedan veinticinco personas Lo abrimos por aquí Y aquí es buen lugar Aquí es buen lugar Demasiado buen lugar Eh, ya no? Si literalmente estamos bien, ojalá No nos traicione la tormenta Catorce personas para llegar al top 10 Ajá No, no hay nada más que hacer A ver Uno, si Nos va a traicionar No, no, no nos traiciona Aguanta uno más Yo creo que aguanta uno más Y acá es un lugar perfecto Perfecto Porque acá solo se van a interesar en abajo Y si vienen por acá Bye 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 como dice el Mewin Eh, bueno más vali Más valillas, ya tenemos treinta y dos valillas, no? Ya no? No hay que estresarse por las valillas Bueno, 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 se puede, se puede, no? Esto ya se abrió hace años Y pues, uff No sé, bueno, creo que ya la entormenta En vez de dirigirse esa acá Se dirigió, se está dirigiendo esa acá Es, no sé Ojalá sea, ojalá sea así, no? Ojalá sea así, no? Ojalá sea así para que, no Para que no me muera por tormento Eso sí, este, este van debe estar por acá Por esta zona, no? En teoría debe estar por acá, no? Según yo Por acá Pero lo raro Es que no han invocado a A A A A A Zeus, ni a Ni a Ni a el inframundo, ni a la entrada de Stygia, no? No han invocado a nadie excepto a él Y ya cumplimos la misión, no? Sí, misión Misión complete Misión complex Y Uff ¿Qué más podemos hacer? Registrar cajas de alimentos Esa es la que vamos a hacer Es que acá debe haber cajas de alimentos Sé que no debería estar haciendo esto, pero Acá hay dos, si ven? Dos Tres Si ven Acá debería haber otra Están cuatro Otra ahí, acá No, no, ya no más, pero Pero Estamos bien, estamos bien Ah, y se acuerdan en la temporada 4 del capítulo 3 Era re buena porque te Tenía un montón de O sea, tenía llaves, no? Y tú con esas llaves podías Desbloquear las cosas, no? Qué buenas épocas Bueno Eh, 11 personas para llegar a top 10, no? 11 personas Eh, bueno No sé qué hacer más No sé qué hacer más Eh, uff El peor de la cumbre, bueno eso es No creo que vamos a caer ahí porque iba a caer gente Ah, toca hacer misiones Ya, quedan tres semanas Uy, 10 personas 10 personas No, eh, yo todavía toca O sea, se puede hacer más porque hay más, pero No hay que confiarse tampoco Hay que relajarse pero no confiarse No, no, perdón No hay que relajarse Eh, no hay que relajarse pero al menos confiarse un poco Y toca rotar para acá No tenemos aire control Ay, Dios mío ¿Por qué está cerrando? Vamos a abrir esto Vamos a tocar irnos ya Irnos ya ¿Será que lo cambian? No, no, no Ah, no, no, porque yo nunca Nunca, nunca Nunca uso eso bien Ay, estoy marcado Estoy marcado Bueno, ya ¿Que hay una moto? Dime que hay moto Hay carro Arriesgar, no será Es que el carro es más grande, ¿no? Creo que la moto hace ruido O sea, ruido de De los pasos, ¿no? De los carros, de los carros, ¿sabes? No, ocho personas para llegar a todo Tal, un día la tormenta se va a empezar a cerrar Uy, uy, uy Casi toca A curarle Vamos a ir para abajo Ya Por acá Nos vamos por arriba, ¿no? Tampoco hay tanto fan Ok, hay gente en la isla Ok, no, no, ya no caer a mí Ok, ok, ok Ok, 34 segundos para que se cierre Y me está siguiendo, gracias Bueno, me está, no, ahí me está siguiendo en Twitch Pero sí me están siguiendo en el de la bolita ¿Por qué me sigue? Bueno, me ayuda Me ayuda porque me, 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 me manda a volar literal Me están disparando en Calvo Estoy loco Y sí me está siguiendo el Calvo Ah, no, no quiero el Calvo Bueno, Calvo, Calvo y yo con presiones Oh, genial Genial, no se que va a volvernos Uy, me ayuda el Calvo, tío Me ayuda el Calvo a saltar Calvo y yo, amigos, por siempre, bravo A ver, Calvo A ver, Calvo A ver, Calvo, si te puedes, ya metes por aquí Ah, ahí sí no se mete, ¿no, Calvo? Ahí sí no se mete Ay, me está siguiendo otro Oye, ese era de fuego ¿Ven por qué? Lo sé, por lo, la tonalidad Rojiza que tiene Tiene, mira, sí tiene, mira Debí, debí, debí haber parado por allá, pero Me da miedo al éxito Uff, puedo mirar, ahora tengo que revisar porque igual no sé Uff, no, sí es de fuego Estoy así, fuego control, ¿sí ven? Uy, pero estoy fuera de la tormenta, uy, uy, uy Buenas, 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 vendemos, vendemos Uff, sí, toca irnos Toda la gente va a venir de acá Estamos cerca del cercano de alguien Vemos para allá Uff, uyuyuy 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 23 Uyuyuyuy, viene alguien Tiene alguien que yo No 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 creo que sea bueno Vamonos por acá, por acá, por acá, por la orillita Necesito ir de control, pero no, no, no hay, o sea, literalmente no hay Uyuyuyuy Necesito ir Acá, acá, acá Acá nadie me va a encontrar No, 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 no Ok Uy Uy, por acá, y genial, tengo la altura, ¿no? Supongo Supongo, ¿no? Ojalá nadie me encuentre acá Ojalá Ojalá nadie me encuentre acá Ojalá, ojalá Bueno, quedan dos personas para llegar a top 10, yo confío Eu confío Yo confío Yo confiar Yo confiar, yo confío en que se puede, ¿no? Ya, empezamos bien Empezamos bien, empezamos bien Ojalá no suban Ojalá suban Suban mucho Bueno, un minuto para... Para esto, ¿no? Uy, atrás están pegando Ok Ok, ok Lo maté Lo maté, no, me mató primero Tenía, tenía una legendaria Culpa mía no era Bueno, sí, culpa mía si era por atrevido, ¿no? Que yo estaba, me fui atrevido 1% 1% por todo lo que hice Uy Sigamos Sigamos Uy Uy 1% señores Ay, 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 ¿qué está pasando con este juego? Uy, uy, uy Uy, uy, uy No sé, me parece grave Grave porque yo hice daño Bueno, no maté a nadie Bueno, no maté a nadie Pero quede Y quede top 15 Yo creo que toca Toca hacer varias cositas, ¿no? Ya, se puede, se puede Es que no le hice bien No le hice bien Me fui ahí de... De brutingo, ¿no? Era ver lecho con el agua control Pero ya, ya que, ¿no? Ya que, ¿no? Ya que, ¿no? Empiezas con el pie derecho Terminas con el pie izquierdo Mmm... Estos últimos no hemos hecho kills, ¿no? Es que yo ya, aquí ya me pongo modo cobarde, ¿no? Fue ahorita que... Que me puse ahí tratando de activar el modo tryhard Y no me salió Mmm... Bueno, uff... Eh... No sé, ya no sé qué hablar Me siento cansado Me siento cansado Cansado de jugar esto Creo que se le va a hacer Quiero hacer el reto, ¿no? Tres meses para hacer el reto Y ya el último... El último mes me pongo, ¿no? O sea, literalmente creo que solo lo hice La primera semana del... De la temporada Y luego ya... Y la primera semana de la temporada Eh... Y ya, me fui, literalmente me retiré Me retiré por todos los meses del forno Eh... ¿Qué teoría que es esto, no? Eh... Uff... No sé dónde cae eso ¿Dónde siempre? Es que ese spot es muy... Nadie cae ahí Nadie cae ahí Uy... A ver, a ver, a ver, a ver... Ahí caemos, nos vamos Caemos rápido No, porque la gente siempre cae por eso, ¿no? Pero... Pero nunca cae ahí Entonces yo me sé el... Yo me sé el por eso, ¿no? Uy, se me hace... Se me hace el micro Bueno, y acá la gente se pone ahí a... Y con su ruido Ya es como si no te pierdas el micro Eso... Ok... Ojalá caigan... Caigan en... En el... No sé, no confío No confío... Evo no confío... Evo no confío... Evo no confío... Ok, nadie va a caer ahí Nadie va a caer en el... En el molino Ok... Ok, tenemos el molino para nosotros Ok... Ya tenemos... Cosas... Cosas... No entremos rápido a la casa porque... Porque pueden pasar cosas... Eh... Un barril, ¿no? Para... Para tener vida, ¿no? Ya... Bueno, justo nos dan este cosito... Justo tomamos esto... Bajamos... Ya... Uy... Uno de estos... Ok... Este... Este y este... Ya... Ahora sí... Y... Y... Este, ¿no? Ya no hay nada más que... Acá no, o sea... Solo estoy revisando rápido, ¿no? A ver qué me conviene... Esta copia es fuerte... O sea... Literalmente me... Me deletió de tres... Golpes... Pero era la dorada y ya estaba modificada... No confío... Y... Bueno... Pues nos echamos menos estas cositas... Ah... Ya vine a otros con el aire control... Ahí la abre... No me crea que no la vi... Ahí se está campeando ese man... Uy... ¿Ese qué? Ah... Uy, uy, uy... ¿Ese qué? No, no, no... No lo estoy viendo... No, no, no... No lo estoy viendo... No, no, no... No, no... No quiero... Yo dejo estar por acá... No, es que yo soy bo... 3% me baja... Literalmente el partido... Me da rabia... Me da rabia... Así es... Eso ya... Me ardi, ¿no? Me da rabia... 3... Me baja todo el porciento... Todo lo que hice hoy... 20... Media hora de trabajo me baja... Ya me... Ya me da... Ya me empieza a dar rabia... Sí, pues... Yo creo que lo haré... Hasta... Por ahí cuando quede 80%, ¿no? Porque... Ya me cansé de hacer tanto stream, ¿no? Todos los días, ¿no? Yo quiero jugar ahí... Tranqui, ¿no? Y ya, ¿no? Twitch Turbo, ¿qué es esto? Ah... Twitch no está actualizado... Bueno... Ojalá... Esta partida... Podamos subir al menos... Más de 3%... Si no... La última, ¿no, señores? La última... Esta es la última, sí, sí... Es la última que me salió... Pasa con un Espíritu... No sé de qué hablar... No sé, ya no sé dónde caer, donde siempre se va, ya, es que me perdí ganas, no sé, no sé por qué, voy a perder, voy a perder ganas, ya no tengo ganas de nada, injusto, me suben 1% por 15 minutos, o sea, por literalmente, que de top 11 me suben 1%, ¿no? Así ya da rabia, no, me bajan 3%, vuelvo a caer acá, acá es peligroso caer porque acá la gente ya conoce, ya sabe que acá hay cosas, pero bueno, igual caigo acá. No, es que yo soy bobo también, yo como me fui a lanzarle ahí, no, no tengo que estar, no tengo que estar curioso con el man, porque el man, el man literalmente jugó bien, la hizo bien, lo que sí, la que lo hizo mal fui yo. Bajamos, ¿no? Ahí cae, ahí cae, acá hay uno, no, ahí teníamos buenas cosas, bueno, no, no tantas. Ya. Esa es la notificación, ¿no? Yo ahí tengo el celular de chat, ¿no? Bien, va, también está por esto. Ah, bueno, acá no hay nada, ¿no? Ya. Uy, bueno, jeje. Ya dos misiones de partida, nos subimos de nivel. Uy, ya tenemos, ya podemos tener el pico de Hades. Por acá debe haber algo, ¿no? No, ya se deben estar peleando con Cerbero. Y yo no creo, yo no voy a ir para allá. Estoy loco, señores. Hoy no es día de loco. Hoy no es día de loco. Día de loco se ha pospuesto. Uy, fue a control. Cambio por el botiquín. Ya, bueno, sí. Tengo curas, pero no tantas. No sé, ya no, no sé nada. No sé nada. Ahora sí, todo está yendo como debió de ir. Acá hay otro. Bueno, me falta una caja de alimentos. No sé si en la casa hay. Uy, no, justo el perro se ponía a ladrar. Maldito perro, duérmalo. No. No. Se puso a ladrar. Se puso a decir guau. Se puso a guayar. A guayar. No sé qué es guayar. Ya me estoy llorando. Vamos para allá, ¿no? No sé, ¿para dónde lo atormenta? Sí, vamos para allá. Por fin. Uy, allá hay dos cofres. Vamos para allá. Bueno, eh... Vamos bien. Ahorita vamos bien. Solo espero que no... No, no, no sigamos con esa. Listo. Ya es suerte. Listo. Listo. No, no. Listo. Vamos a esa casa. Ya hacemos top 50. No, no, no hay nada que hacer. No, no. Entonces estaba feliz. Pero ahora estoy bien. Para que me vaya bien en esta. Para que me vaya bien en esta. Supongo que sí me va a ir bien. Hay que tener... Etheria. Etheria, por favor. Es bot, es bot, es bot. Es bot, es bot. Es bot. Mátalo. Sí, por fin. Lo matamos, lo matamos. No pasa nada. Uf. Uf. Se me puso el corazón ahí feo. Ok. Hemos confirmado que esta escopeta es buenísima. Solo si no soy manco. Ok. Esta es la última caja que nos falta. Uf. Sí, yo me volví loco. Bueno, una kill, ¿no? Ya no podemos hacer más. Lo vi, ¿no? Es que... La cuestión es que yo le empecé así feo. Le empecé con el... Con el coso, ¿no? Y le pegué unos cuantos golpes, ¿no? Y el man justo se fue... Se fue a darme a mí también con... Con las cosas. Bueno, ya tenemos lo que nos va a dar la supervivencia. Ya. Nos va a dar lo que... Justo lo que nos va a dar la supervivencia. El aire y control. Esta escopeta le hizo mucho daño. Le pegué... No sé si le pegué en la cabeza. Pero... Pero le hizo demasiado daño. Primero le hizo como... 76. Y ya... Ya después ya... Yo me volví loco, ¿no? Empecé a tratarle de... Le dar en la cabeza, ¿no? No sabía lo que estaba haciendo. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Bueno. Ya tenemos aire y control, así que... Ya tenemos una kill, así que no podemos distraernos. No podemos distraernos. Ya no podemos hacer más kills, ¿no? Estamos bien. Ya estamos bien. Justo cuando dije... Justo cuando dije que iba a terminar, estamos bien, ¿no? Hay misiones de historia, ¿no? Ah, sí. En cinco días llegan. Uh... No sé si no quiero hacer las misiones de historia, porque... Según yo, hay como una guerra, ¿no? Que toca hacer pruebas. No le presté mucha atención. Estaba ahí apurado haciéndolas, ¿no? Pero... A mí... A mi parecer está interesante, ¿no? La que sí está interesante y la que me gustó... Lo sigo repitiendo... Es de la 2... De la 3-2. Estuvo hermoso. Del capítulo 3 temporada. Realmente el mapa era historia. Todo era historia. La temporada de la historia. De hecho, el capítulo 3 fue el capítulo de la historia. Creo que no debería parar acá, pero... Es decir... Ay, es que... Esa copeta no tiene habilidades. Es de spamero, ¿no? Cada uno juega como quiere. Uno se puede poner a triggeriar con el arma. Eso sí, si no te sale... Bueno, ya me salió una verde, ¿no? ¿Esta qué tenía? No tenía nada, literalmente... Estaba en su forma base y ya lo reventé. Le tiro. Agua control. Lo dejo por la banana los 10. No sé qué estoy haciendo. Modo loco. Ha vuelto el modo loco. Ha vuelto el modo loco. Oye, nos falta tierra para hacer el avatar. Uy. No, loco. Ha vuelto. Uy, menos mal me fui porque ahí viene... Vienen los cerdinhos. Vienen los cerdinhos. Ahora sí. Con mi aire control soy imparable, ¿no? De hecho, ya ten... Solo me falta la tierra control. Que si la encuentro, ya soy el avatar. Dos likes para el rocket avatar. Ah, mira, acá vive... Ah, pero se... Se machetearon a Lang. ¿Por qué se machetean a Lang? Lang es más pacifista que... Que todo. Ah, de una... No, no. Mejor no, mejor no. Mala idea. Mala idea. Pero bueno. Ya estamos aquí. Estamos bien. Estamos muy bien. Bueno, antes esto tenía otra vista, ¿no? Se veía hermoso, pero... Ah, no, era la otra. Era en la otra de allá. Pero bueno. Ah, desde arriba se ven las... Los templos así... Aún... Aún así no tengan los... Los cosas, ¿no? Ya. Voy a cambiar de misiones a ver cuál más puedo hacer. Yo creo que esta, ¿no? Ya no pasa nada. Dos personas más para... Para tal. Ahí está el cerdo medallero. Ya no puedo hacer que ir, así que... O al cerdo medallero máximo que... Sí hay. Sí hay. O sea, no hay todavía formado cerdo medallero máximo, pero... Este tiene dos medallas. Este es el cerdo medallero doble. Y faltan otras dos, ¿no? Otros... Otros dos o otro. U otro, ¿no? Eh... Esperar. 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 Uno más para llegar a top 25. Ojalá subamos más de 3%. Eh... Yo me acuerdo que había visto un TikTok que tenía los porcentajes. Pero de... De la temporada pasada, ¿no? Y no estaba tan... Tan bien para mí, ¿no? Pero no pasa nada. Estamos bien posicionados. Si... Si algo nos vamos por acá o con el aire control. Listo. Top 25. Ya. Listo. 15 personas para llegar a top 10. Ya se abrió el coso, ¿no? Pero ¿por qué sigue sonando? Hay mis... Hay pisadas en la... En la... ¿Son texturas o...? Ok. Listo. Es hora de que pongan el... El emoji de hecho. Porque yo soy un... Nercito en los videojuegos, ¿no? De cómo se hacen y todo. Pero es muy interesante, ¿no? Ok. Ok. Eh... 13 personas. 12 personas. No me voy a... Un círculo de tormenta. Seguimos bien. Aunque el círculo... Siento que el círculo se va de posición. Uy. ¿Por qué está rojo? ¿Por qué está rojo? Está rojo. Nunca... Uy. Tremendo bug. ¿Sí vieron? Bueno. Sí, sí, ya no fui un bug. Pero si vieron, está de rojo. Nunca se puso... Sí, nunca se ponía de rojo. Según que me acuerdo. 10 personas para llegar a top... Top 10. 11, perdón. 11. Antes mis cálculos eran todos raros. Ahora solo digo el número normal. No importa. Esperar, ¿no? Ya faltan 10. Ya. Yo creo que me van a llegar más que todo de lejos. Entonces voy a estar más preparado con el agua control que destruye. Y luego... Voy a cambiarme el... El orden, ¿no? Porque yo suelo usar mucho el... En el aire control. Y yo me enamoró demasiado en escapar. 8 personas para llegar a top... Top 10. Y... No hemos hecho nada. Ya... Yo creo que ya es hora de... De aplicar lo que les dije, ¿no? Voy a... Voy a estar jugando ahí. Pero con las mismas reglas, ¿no? Ustedes... Ustedes mismos van a ver las... Las stats, ¿no? Estas mismas van a revisarlas, ¿no? Yo soy transparente. Transparente, transparente. ¿Ya cuántas partidas llevo por ahí? 70, 60. 7 personas. 7 personas. Esto está conectado a algo. What? ¿Sí ven el modelo? Oye, y esto traspasa, ¿no? Aunque no se nota. Ok, ok, ok. Estoy esperando, ¿no? Yo... 6 personas para llegar a top 10. No, esto es doble, ¿no? No... A, B, acá hay otro doble. Está en la isla, ¿no? Los dobles están acá. Los centros mayores. Menos mal estamos en... En... En eso, ¿no? En... En solitario. Solitario. Cuatro personas. Tres personas. Tres personas. Ya, tres más, tres más. Tres más. Ya. Listo, genial. Estamos bien, estamos bien. Aunque la gente se va a empezar a venir más donde estoy yo. Pero seguimos bien. Y eso sigue sonando. Tremendo bug. Parece que se estaba buggeando el stream. Yo casi no miro los... El chat, ¿no? Ya perdí esa costumbre de estar mirando constantemente. Es que no lo tengo en pantalla, por eso... Y además estoy en este juego. Estoy en diamante, ¿no? Esto ya es otro level. Creo que retocaron el sistema de Rankeds porque... Según... Eso no era así, ¿no? Antes te hacía perder más. Según yo. Pero bueno, agradecido con el... Agradecido con el de arriba que... Que no me bajaron a... No me han bajado tanto. ¿De dónde nos fuimos? De... De... De acá hasta acá, ¿no? Pues tampoco... Tampoco hemos... Recorrido tanto, ¿no? Hay veces que me recorro todo el mapa, ¿no? Bye, bye. Bye, bye. ¿Y miro? Yo estaba pendiente, ¿no? Yo soy la persona más pendiente de este universo. Bueno. Ahora él tiene la altura. No me importa que tenga la altura. A mí me importa estar bien. Bien posicionado. Y campeando, ¿no? Por supuesto. Viene ahora otro aire controller. Se va. Bueno. Más varillas. Ok. Estamos muy... Muy pendientes. No estamos muy... Muy... Oye, que en dos días se va lo de Avatar. ¿Qué voy a hacer sin esto? ¿Qué voy a hacer sin esto? Uy, yo no sé qué voy a hacer sin esto. Dos personas. Vamos a ver lo más alto de la montaña. Vamos a ver lo más alto. Vamos a ver lo más alto. Bueno, una persona. Yo no sé qué voy a hacer haciendo de Avatar. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Bueno. Todavía quedan los cerdos medalleros, ¿no? Dos, sí. No, quedan tres. Ahora son tres. Uf. Uno doble y dos normales. Aunque estos se van a encontrar, ¿no? Aunque queda un... Un cerdo medallero casi completo, ¿no? Están peleando, ¿no? El resultado de la pelea... Define, ¿no? El cerdo medallero. Mierda. Bye, bye. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Voy para acá, ¿no? Siempre huyendo, ¿no? Yo vi que venían para donde estaba y... Y hice el vallo ahí. Bueno, acá creo que nadie va a venir. Supongo. Sí, sí veo pasos. Ya, top 10. Top 10. Esperar a que... A que llegara top 5, ¿no? Llego a top 5 y ya... Me encargo. Oye, ¿podemos entrar a la cueva? ¿Esta es la cueva? ¿Por acá es la cueva? No. Pero hay un arbusto. Miren hacia mí. Ocho personas. Está por allá. Bye, bye. Hola, bro. ¿Qué tal? Hola, bro. ¿Qué tal? Se iba. Bueno, estamos bien. Dos personas para top 5. Aquí ya se empieza lo difícil. Uy. Esa es una persona. Uy, sí, sí. Esa es una persona. Sí, sí, sí. Confirmo. Confirmo, confirmo. Uy, 5 ya. Top 5. Top 5, pero no sé qué hacer acá. No me puedo quitar el aire control porque sería una gran desventaja. Me quedo acá. El verdadero camper nunca. No. En su vida. Qué final más, qué final más, qué final más, 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 fea, ¿no? Qué, qué epic arregla tu juego, please. Epic arregla tu, tu game. Porque si no lo arreglas. Qué feo que no lo arreglas. Bueno, ese, ¿por qué, por qué estamos, por qué la final es una, en una ladera? Epic arregla tu, tu, tu juego, ¿no? Porque tu tormenta está muy jugada. Uy, lo mandé a volar. De chill, de chill, amiguito. Ay, que sí, te pueden mandar a volar con el, con el aire control, ¿no? Para, para la tormenta. P.E.P. con aire control. P.E.P. con aire control. Estamos aquí todos, de panas, acá. Bueno, ya sabemos dónde está uno, no faltan dos, otros dos, ¿no? Dos otros deben estar campeando, ¿no? Ya estamos acá de panas, ¿no? Tú sabes. Tú sabes que estamos acá de panas. No estamos atacando. Dos otros sí nos están atacando. Esperemos que nos vaya bien. Uy, 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 acá sí. No, acá está, acá, acá hay alguien. Bueno, ya somos tres acá, falta uno, ¿no? Falta uno. Uy, me metí en la tormenta, ¿no? No, gracias a, no, no sé. Listo, 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 estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando qué va, qué va a pasar después de esto. Estoy pensando qué va a pasar después de esto. Uy, uy, menos mal, no me quitó nada. Uy, 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 menos mal, no me quitó nada. Mátenlo. Bueno, subimos, subimos. Subimos 11%. Regresamos a la sala. Yo creo que lo dejamos por acá, ¿no? No avanzamos nada más, no avanzamos casi nada. Solo 7%, ¿no? Hora de activar el plan... Plan, plan B. Ustedes ya saben que, pues, obviamente, todo el proceso no lo puedo hacer todo en una hora, ¿no? Una hora diaria, ¿no? En 23 días no me va a alcanzar para... Para 550% que tengo que hacer, ¿no? Entonces, por eso voy a hacerlo, voy a jugar en... Fuera de cámara, ¿no? Igual no es como... Igual no voy a seguir cumpliendo las reglas del reto, ¿no? Y obviamente las estadísticas ustedes la verán, ¿no? El objetivo... Yo creo que el objetivo sería... Que el marcador de kills por esto... O sea, antes de... Bueno, por ahora tenemos esto. El porcentaje de... De... Total de eliminaciones, ¿no? El 0.15... Es en... Solitario, ¿no? Aplicar. El promedio de eliminaciones... Sea... 0. Ese quiero que sea el promedio. Ese es mi objetivo, ¿no? Por ahora vamos 19 eliminaciones... 65 partidas jugadas... 4 victorias campales... Eh... 29 en... 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 Top 10... 39... Top 25... Y... 19 eliminaciones... En todo lo que llevo del reto. Claramente creo que hubo... Hubieron dos partidas donde dice dos por partida, ¿no? Pues nada, igual está grabado, ¿no? Ojalá no me salga... No me salga... Ojalá no me salga la mejor parte de mi vida. Por favor. Pero bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos. En otro momento. Ay, ¿por qué estoy hablando? En otro momento. De la vida. Adiós.